La palabra del Eterno en Abdias 20 nos dice Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán de los cananeos hasta Zarepta Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Neuev Sefarad es lo que hoy es España El tema se titula Apellidos Sefarditas Es decir, proveniente de España, que tienen raíz judía Muchos apellidos actuales tienen su origen en una raíz judía Todo esto se debe a la persecución que tuvo nuestro pueblo Yeudim, judío, entre comillas La Santa Inquisición Católica En la que el pueblo de Israel debía convertirse al catolicismo o eran torturados Quemados en la hoguera y asesinados Los que se convertían al catolicismo falsamente y a escondidas seguían practicando el judaísmo Recibían un cambio de apellido despectivo referidos a frutas, referidos a los oficios en los que trabajaban Referidos a colores, apellidos de acciones, etc. Algunos de esos apellidos actuales que tienen raíz judía son Fuente, fuentes, lado, calles, castillo, muros, barra, guías, torres, mesa, casas, tijeras, pesas, piedras Villa, arenas, llaves, montes, carriles, campos, moreno, robles, armas, luna, nieto, vivero Apellidos de fruta Piña, naranjo, limón, manzano Apellidos de colores Blanco, rojo, pardo, rosa, violeta Apellidos de oficios Herrero, zapatero, carpintero, paredes Apellidos de acciones Carreras, saltos Apellidos despectivos Corral, cacho, cabeza de vaca, del toro, sobrado Apellidos con característica del cuerpo Delgado, barba, bello Apellidos de naturaleza Flores, ramos, rosas, palmas, prado, sierra, ríos Apellidos terminados en E y Z Porque se refiere a Erez Israel Tierra de Israel Rodríguez, Pérez, Menéndez, Gutiérrez, González, etc. Si usted tiene uno de estos apellidos Tome su herencia Usted viene del pueblo judío En la palabra dice que la descendencia del pueblo de Israel Aunque estuvieran mezclados Dispersos y paganizados A causa de su desobediencia Yahweh les revelaría la verdad Y volverían al Dios de Israel Tomando su herencia Que es guardar la Torah La instrucción de Dios En la palabra del Eterno En Jeremías capítulo 23 Versículo 8 Dice la palabra del Eterno Si no vive Yahweh Que hizo subir y trajo la descendencia De la casa de Israel De la tierra del norte Y de todas las tierras A donde yo los había echado Y habitarán en su tierra Por eso mucha gente Se está interesando En regresar al original Por ejemplo Mucha gente se pregunta ¿Por qué estoy guardando el domingo Si dice claramente En la Biblia Que es el sábado? Si estás metido En la religión católica O en el cristianismo Tienes todo el derecho De volver al original De volver a tus raíces Y de volver a tu creador Para saber más De los apellidos Cefarditas Comuníquese a los teléfonos 03385 420 288 Mi nombre es Carranza Jonathan Pastor Roe De la congregación mesiánica Argentina En La Baulalle, Córdoba Puede visitar Nuestro sitio web www.gozoipazargentina.blogspot.com.ar Y descargar los audios Gratuitamente No hacemos negocio Con la palabra del eterno Estamos para servirles Shalom Ubrahot